va a quedar, va a quedar, sí, se ha achicado bastante mi plantita, pero bueno. ¿Qué se hace, mi gente? Hola, mi gente linda, quiero darle la bienvenida a este canal Paraíces Suculentas, mi nombre es Pilar. Mi gente, les había comentado en videos anteriores que una vez que cortáramos las varitas florales, yo quería hacerle un mantenimiento a estas grandotas que están aquí, ¿no? Principalmente a la primera, la segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta la sexta. Las demás están bien, no hay problema con ellas. Y iba a esperar todavía un poco de tiempo, mi gente, pero hoy día, recién hace poco que he llegado del trabajo, y me pongo a hacer mis cosas y salgo un poquito, como acá está la lavadora. Quería mostrarles que no sé qué está aconteciendo con esta preciosa, mira, las hojas están todas amarillas, no sé, lo que quiero hacer de una vez es hacer ese mantenimiento que les dije y de paso revisar qué está pasando con esta preciosa. Así que vamos a trabajar el día de hoy con estas seis preciosas, pero vamos a empezar con esta de acá. Bien, mi gente, espero que este video sea de su agrado y que nos acompañen hasta el final. Vamos a empezar. Bien, mi gente, vamos a empezar con esta preciosa. Miren las hojas, cómo se han puesto de este color. Y hay varias que están así, entonces quiero revisar qué es lo que está pasando. Lo primero que vamos a hacer es retirar las varitas florales, porque yo creo que la vara floral también tiene que ver que le esté debilitando a la planta, ¿no? Estas varas florales sí las voy a guardar. Voy a retirar todas las varas florales, todas. Hace poco que me he dado cuenta de eso. Yo iba a esperar todavía un poco hacer este, el mantenimiento de estas preciosas, pero como vi que estaban así, dije, ah, no, de una vez, mejor de una vez. Así que vamos a empezar. Lo malo que yo, voy a sacar primero las, las piedritas. Y encima de las piedritas ya había dejado este, las hojitas de la vara floral, que estoy viendo que ya habían, algunas habían este, estaban con raíces ya. Uy, está el viento acá. Ok, más o menos así. Es verdad, ¿no? Sí, hay algunos que tienen, mira. Sí, después voy a elegir, acá ya tiene, ya ve. Este, mira, acá ya había dado una plantita, ya ve. Voy a retirar después estas plantitas con cuidado. Estaba pensando yo hacerlo todavía el fin de semana, esta, esta, trabajar con esta preciosa. Pero les digo que ahorita la revisé, dije, ¿qué está pasando con esta preciosa? Así que de una vez vamos a revisar qué está pasando con ella, las raíces y todo. Puede ser que solo la vara floral era la que le estaba, este, la que le estaba debilitando, ¿no? Pero es mejor este, retirarla del sustrato para, para ver. Uy, mira cómo está, ya ve. Uy, uy, uy. No hay la aire. No hay la aire. Sí. Que tengo mala suerte de que el aire, mi gente, está en contra mío. Está, uy, mira cuánta raíz tiene. Ah, también estaba ya pobre, creo ya. Sí, es que al ser una, no tiene tanto tiempo, al ser una planta grande, se consume más el nutriente. Sí, la voy a poner a una misma maceta, pero con un sustrato nuevo, ya tengo listo acá el, ¿cómo se llama? La, la, la maceta. ¿Qué está bien? Las raíces están bien, mi gente, pero no entiendo el por qué estas hojas se han empezado así a, pero vamos a limpiar un poco más aquí. Ay, Jesús, amado. No quiero manipular mucho porque han visto que esta es, este, bastante pruinosa. Tiene un solo nodo, pero se ha puesto morido, ¿no? Sí, mira, ve, miren cuántas hojas. No sé, vamos a, a retirar todas estas hojas para ver, puede que haya algún hongo, salgo. Pero no, estoy viendo que todo está limpio, todo está limpio, miren, ve. Yo pienso que era la, la vara floral que le ha estado debilitando. Normalmente, en mi experiencia pasa eso, cuando la, la vara floral, este, son muchas varas florales, termina debilitando a la, a la planta, ¿no? Yo no sé, ahora les voy a enseñar mi Echeveria Silhouette, de la, cuando les mostré que tenía como 15 varitas florales. Pues la, este, la planta se ha, se ha debilitado, ha perdido bastante tamaño. Miren, cómo se han puesto estas hojas, todavía está bien. Mi gente, está bien, no tiene nada. Uf, 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 uy, todo el polvo en la cara me está dando. Este, miren, las raíces están buenas, no estoy viendo nada malo. Yo creo que puede ser que estos días, como ha estado lloviendo fuerte también, aunque el sustrato está seco. Pero al ser un, un sustrato de enana, se seca rápido, ¿no? Puede ser que demasiada, ha habido mucha, mucha agua, porque las, las raíces las veo bien, ¿no? Pero lo que voy a hacer es cortar unas, un poco de raíces, mi gente, y las vamos a, a volver a sembrar, para que ella se recupere, porque estaba bien grande. ¿Sus tallos de los, de las varas? Sí, pues, es que al ser una planta grandecita, eso es lo que pasa. Creo que acá le estaba dando un bebé. Bien, vamos a cortar las, las varitas florales. ¿Y a qué qué estoy hablando? Las raíces. Ay, gracias, amor. Mi amado también se ha quedado sorprendido. Estoy ya, ya ven que, que siempre estoy con mi, ya le he puesto el alcohol, siempre desinfecten lo que van a utilizar, así que vamos a cortar unas raíces. De esta manera la planta se va, va a rejuvenecer, va a dar nuevas raíces, a la planta se va a poner mucho más bonita. Y como va a estar en un sustrato nuevo, ya van a ver. Ok. Hasta ahí. ¿Ves? Toda, todo está, está bien, está en orden. No tiene, no veo que haya nada, nada malo. El, el tallo está muy fuerte, está fuerte, todo está bien. Voy a cortar un poco más, creo. Ajá. Es que, como ya es un tallo viejo también, miren, está grueso, acá está un poco leñoso ya. Vamos a cortar todo esto. Está bien leñosito. Sí, es que estoy viendo que está bien leñoso el, el, ¿cómo se llama? El tallo, ¿no? Entonces, mejor que de unas nuevas raíces, mira, ves, ves, esto, puede ser esto, que le está entrando algún hongo, por ahí, ven estas, estos, este, estas líneas negras. Entonces, yo, para evitar, mi gente, lo que voy a hacer es cortar un poco de ese tallo. Y a esta preciosa sí le voy a dejar secar y, este, porque parece, aparentemente, ¿no? Es un hongos. Este tallo ya es bastante viejo. Ve, esto ya tiene acá un poco. Me da pena porque ahí estaba un, un bebé estaba saliéndole. ¿Ya lo mataste? No, no, todavía no, ahí está todavía. Espérate, ¿qué estoy haciendo? Ay. ¿Puedo lo vas a enterrarse o no? Sí, pues, vos tenés, ya, vamos a tener que sacrificar ese bebé. No hay de otra. Nada. Nada, ¿ves? Por eso era, ¿no? Sí, sí, sí. Si se dan cuenta, si se dan cuenta, mi gente, como la planta está bastante grande. Mira, si se dan cuenta, solo la parte de aquí, se está, estos colores, se está, este, y la, el tallo también, ¿ves? Solo esta parte tiene negro. ¡Fuu! Voy a sacar estas hojitas para cortar un poquito más. Mira, ahí también tiene un bebé. Voy a echar un poquito más de alcohol para, para evitar, para evitar algún, cualquier contagio. Ah, ah, yo creo que ya le, yo creo, mi gente, que ya esta planta, ya, bueno, tengo que sacar, este, unas, unas hojas más. Cortar, sí, esa parte negra está bien. Ay, me di cuenta, este, a tiempo, porque yo creo que todavía esta se puede salvar todavía, ¿no? Aquí está el problema que ustedes han visto, que mi clima ha estado feo, mira, ve. Pero ya está, está, está disminuyendo ya, está disminuyendo el, el negrito este. Imagínense, yo iba a cortar solo, solo las raíces. Y si, mi gente, está bien profundo. Con el dolor de mi corazón, voy a tener que sacar algunas hojas más. Para seguir cortando, vamos a tener, vamos a perder este bebé. Pero es preferible perder ese bebé a perder toda la planta. Y esta es una planta grande ya, ¿no? Para el clima también. Sí, es que está, el clima está feo. Está que llueve. Este, sale el sol con fuerza. La semana que viene va a estar bien caliente aquí. El sábado de mañana va a estar bien caliente aquí. Ay, qué pena, vamos a perder ese bebé. Te acuerdas de costa ahí. No, igual. Belén, un poquito, por favor. Espérate, espérate, ahorita voy. No, ese es un hongos que le ha dado en la, en el tallo. Ya está un poquito mejor ya. Ya está un poquito mejor, mi gente. Por acá, ¿no? A ver, bueno, te cortas de un lado. Es que no, no puedo. Por eso para mí es más fácil trabajar con mi cuchillo. Pero, pero como tú me has comprado esto y dices que tengo que trabajar con esto. ¿Qué te ha dicho? Tú. ¿Qué te ha dicho? Ay, no, no puedo. Vamos a retirar un poco más. ¿Está de tu cuchillo o qué? No, está abajo el primer piso. Voy a demorar mucho. Va a quedar, va a quedar, sí. Se ha achicado bastante mi plantita, pero bueno. ¿Qué se hace, mi gente? Si lo soleas, no sé. No, no, no. Ah, si lo soleas, el hongo está ahí, no. Tiene que, un tallo tiene que salir. ¿De tu corazón? Sí, yo sé, Pepero, ¿qué hago? Tenemos que salvarla. Sí, esta sí la voy a hacer secar. Voy a, esta vamos a tener que hacerla secar. Yo creo que ya le estoy sacando a todas las prudinas y a la pobre. Quiero ver qué está pasando. ¿Hasta dónde está? Sí, uy, madre. Me pasó. Un poquito más, nomás ya. ¿Tienes otro cosa? No. ¿Con la pieza, sí? Un punto. ¿Dónde está mi cuchillita de ahí? Para ver, ¿no? Qué es lo que tiene. Ay. Quiero ver. Ay, ya está. Ahí nomás está ya, ve. Ya está bien, ya. Pero prefiero cortar un poquito más para evitar. Es preferible. Es preferible, mi gente. Me va a dar pena porque esta estaba bien grandota, estaba. Pero es cosas que siempre sucede en el jardín. Peor cuando tenemos un clima que es así. Ay, en todos sitios está igual. Sí, sí. Eso es verdad. Mi esposo está diciendo que en todos sitios está igual, es verdad. A nivel mundial está así la situación del clima, ¿no? Pero bueno, a mal tiempo, buena cara. Esta se va a recuperar. Yo sé que se va a recuperar. Vamos a tener fe. Esta última hoja y listo. Ya está. Este va a ser el último corte que voy a hacer. Espero que sí. Mira, ¿ves cuántos bebés voy a perder? Voy a perder dos bebés acá, mi gente. Listo. Ya está mejor aquí. Quiero ver esto. Yo la voy a tener unos días a esta preciosa, este, revisándola. Y de acuerdo a eso, ya la vamos a sembrar. Miren el tamaño que ha quedado. Miren cuántas hojas he sacado. Esta no la voy a sembrar, mi gente. Se dan cuenta. Si no hubiese cortado las raíces, no nos hubiéramos dado cuenta de ese hongo. Voy a... Aquí tengo una maceta vacía. Y la vamos a poner sobre ella. Así. Para que por la parte de abajo, ventile, pase aire, ¿no? Y no se me vaya... ¿Se va a caer? Sí, sí, se va a caer. No lo voy a dejar acá. Entonces, vamos a seguir con las otras plantas, mi gente. Bien, mi gentita. Miren, después... Este video ya está siendo grabado después de dos semanas. Yo lo he tenido aquí mismo, el segundo piso, para estar controlando si el corte ha estado bien. Ustedes pueden ver que está todavía un poco oscuro. Pareciera que estuviera mal. Pero no. Estaba más profundo el corte. No sé si se recuerde. Mire, ya está completamente seco todo. Y esto estaba más profundo. Pero se está saliendo un poco más para... Está saliendo... ¿Cómo les puedo decir? La planta se sigue desarrollando. A pesar de que se ha debilitado la parte de aquí. Por lo mismo que no tiene raíz y ya no está siendo hidratada. Entonces, está así bastante deshidratada. Pero el corte está bien. Ahora lo que vamos a hacer es solamente colocarlo en sustrato seco. Yo la voy a tener aquí en el segundo piso. Monitoreándole cada cierto día. Cada semana. Dependiendo. Cuando yo voy a estar viendo cómo está avanzando. Pero hasta el momento ya ha detenido el deterioro que había tenido. Las hojas que han quedado. Mira, yo las he puesto aquí en una bandejita de reproducción. Quiero ver si me va a reproducir por hoja. No sé si va a reproducir. Aunque parece que sí. Porque mira, aquí ya le da un botoncito. Un pequeño botoncito ha dado en esta de acá. Las estoy pulverizando nomás. Estos días como va a estar aquí. Va a estar nublado todos estos días. Entonces, ahí voy a aprovechar a enregar todas mis suculentas. Entonces, ahí vamos a pulverizar un poco más todavía esta. O lo voy a dejar que se moja con el agua de la lluvia un poco. Estoy revisando hoja por hoja para ver si hay alguna que al menos ya salió una raicita. No sé si va a dar por hoja porque les digo que primera vez que ha sucedido con esta. Ah, pensé que era una hojita. Primera vez lo que ha ocurrido con esta plantita. Uy, miren, miren, aquí ve. Ya tiene un brotecito aquí. No, no es cochinilla. No, es brotecito. Mira, ve. Mira, voy a, para que vean que no es cochinilla porque mi amado piensa que es cochinilla. Ya se hubiera salido. Ya lo estoy palpando con la uña, se hubiera salido. Pero no, es brotecito. Es brotecito. Perdona, mi gente. Mi amado está un poquito segatón. Entonces, sí, de todas es la única, mi gente. Entonces, mira, todas estas hojas han salido de ahí, de esta planta. Esta yo creo que ya no va a dar porque, mira, la hoja está... De todas maneras, voy a dejarla hasta que... Siempre les digo que yo acostumbro a dejar hasta que mi hoja completamente esté seca. Una vez que está seca, yo la retiro de la bandeja porque veo que ya no va a servir, ¿no? Pero a veces sucede que me da, que me da, este, hace milagros. Por ejemplo, por acá yo tenía una hoja que justo lo había guardado para mostrarle a ustedes. Porque algunas veces solemos que, supongamos que has querido arrancar una hoja para hacer reproducción y se te ha partido por la mitad, ¿no? Y algunos lo botan. Yo no lo boto. Yo la dejo porque, mira, esto es lo que sucede, ve. Esta es una hoja de otra suculenta que se había partido por la mitad y yo la dejé y, mira, ve, empezó a dar raíces. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, yo no boto ninguna hoja hasta que yo vea que la hoja esté completamente seca. Les voy a buscar una hoja seca para que ustedes vean ya cuándo es que yo boto la hoja. Supongamos, supongamos esta de aquí. Cuando esté completamente así la hojita y recién yo la retiro, ¿no? Recién la boto. Así. Así. Cuando mi hoja esté así ya lo boto. Pero si todavía yo veo que todavía acá la hoja todavía como que tiene un poco de vida, puede hacer que dé... En estos días, como va a estar fresco, puede ser que dé un bebé y yo pueda que yo termine cortando la hoja y el bebé se va a salvar, ¿no? Eso es lo que siempre he hecho aquí en mi jardín. Entonces, ya yo ya sé ya cómo ya cuidarlas, ya. Entonces, de todo este grupo de hojitas, mi gente, estoy viendo solamente una que ha dado el brotecito hasta el momento, ¿no? Vamos a seguir teniendo paciencia. No, aquí también ya está empezando un mini, un mini, mini brotecito tiene aquí. Un mini, no sé si logran ver. Es un mini brotecito que tiene. Entonces, este... O sea, ya no las voy a manipular más porque como están pequeñitos algunos brotecitos puede ser que se quiebren, ¿no? Yo voy a seguir monitoreando esta plantita, mi gente, y eso es lo que ya normalmente pasa en mi jardín estas temporadas, ya cuando empieza ya mucho el calor, ¿no? A pesar de que todavía está un poco fresco aquí, aunque hace unos días ha hecho un calor terrible aquí, pero bueno. Bueno, no solamente esta era la novedad, yo creo que ya les he mostrado, ya este es mi baron ball. Miren lo que ha pasado también con ella, la tuve que decapitar. Yo no sé si las caranculadas da por reproducción de hoja, pero esta de acá ya está podrida, no va a dar. La de aquí, estoy guardando estas hojas para ver si me reproducen, no sé. Pero logré salvar la cabecita y el corto está seco. Está seco, miren, está completamente seco, así que también lo voy a poner en un sustrato, en un sustrato seco para que se reproduzca. Y acá tengo mi champán. Miren, también estos días cuando vine, la parte de acá que estaba un poco hundida, dije algo está pasando y la retiré. Y tuve que cortarla, mi gente, porque la, se había podrido. Porque esta, esta pasa lo mismo que la baron ball. Las dos han estado juntas, estas dos han estado juntas con sus macetas en la parte de aquí. Y hace unos días ha llovido con fuerza y ha entrado, llegó a entrar la lluvia acá porque llovió de costado, ¿no? Y qué es lo que había pasado, como ellas ya yo una semana antes les había regado, ellas estaban bien hidratadas. Porque se dan cuenta que todavía las hojas están bien gorditas, ¿no? Tanto las dos, están bien gorditas todavía. Entonces ya estaban bien hidratadas. Y más la lluvia que vino, pues, este, terminó pudriendo la raíz de estas preciosas. Porque al día siguiente salió el sol con fuerza, ¿no? Y es cuestión de, de, de minutos nomás cuando empieza la pudrición, mi gente. Una vez que agarra ya, para el día siguiente ya está, pueda que hayas perdido la suculenta, ¿no? Entonces por eso que yo siempre, así sea unos 5 o 10 minutos, yo siempre termino entrando a mi jardín un poco a revisarlas, ¿no? Entonces aquí tengo todas estas hojitas de esa white champagne. Entonces también la voy a, la vamos a poner a una bandejita para reproducirla, ¿no? Bueno, esperemos que des, nos dé bien porque les digo que acá ya, ya estamos ya en verano prácticamente. Pero bueno, eso es lo que yo les quería decir, mi gente, comentar. Eh, me ha dado pena porque ustedes han visto al inicio de la, del video cómo ha estado esta suculenta de preciosa. Y pues este, eh, eso fue lo que pasó, ¿no? Todavía tengo la, este, este era la planta madre. Yo todavía tengo la hija. Les voy a, voy a poner, voy a, antes de cortar, les voy a mostrar la, la, la hija. Tengo dos, tres hijitos. Les voy a mostrar la. Miren, esta es la hija. Estas tres son las hijas. Estas han salido de, por decapitación. Esta era la madre, yo le decapité y me dio estas tres preciosas. Lo, lo único que pasó fue que esta de acá, cuando yo vi que ya estaba grandecita, la cambié de macetita. La fui cambiando cada que yo veía que ya ella sobrepasaba las macetas, yo las cambiaba. Y, ah, en cambio a las dos hermanitas, como no se desarrollaban o que, mmm, las dejé. Creo que me olvidé de trasplantarlas, las dejé en la misma macetita. Llegó el verano pasado y las maltrató. El tanto calor que hacía, terminó quemando las raíces y todo, ¿no? Entonces yo logré salvar solamente las cabecitas. Más o menos este tamañito, como ustedes pueden ver, este tamañito de acá. De las dos, logré salvar y pensé que no iban a recuperarse porque estaban bien chiquitas. Incluso creo que la de acá era más pequeñita la cabecita. Dejó unas, unas cuantas hojitas. Y se recuperaron, miren, para, se han recuperado ya. Por eso es que estas están, este, más pequeñitas que esta, ¿no? Porque si ellas no se hubieran enferma el año pasado, de repente estarían el tamaño de la hermana, ¿no? Esta es la hermana. Esta es la hermanita. Entonces, ahora pueden ver que la, la hermana, la mejor, la hija está más grande que la mamá, ¿no? Y está más bonita. Vamos a esperar a que la mamá salga de raíces para recién poder hidratarla. Por lo tanto, la he dejado en una maceta más pequeña de la que estaba, ¿no? Porque está en una maceta de este tamaño. Pero si la vuelvo a poner en una maceta de este tamaño, como va a tener más sustrato, va a retener más agua, ¿no? Entonces va, de nada va a servir, la planta se va a terminar muriendo. Entonces, cuando yo recupero, siempre procuro poner en una maceta pequeña o tamaño a la planta para que así de a poco se vaya a ir recuperando, ¿no? Entonces, mi gente, eso es lo que está pasando en nuestro jardín. Y recién estamos empezando, como les digo. Todavía nos falta julio, nos falta agosto. Pero bueno, vamos a ponerle más, más cuidado. Sé que ante el clima no podemos hacer nada porque, mira, hace unos días también ha quemado con fuerza. Y yo estaba mal y no he podido salir a mi jardín. Y dejé estas bellezas aquí afuera y mira lo que pasó, ¿ven? Como las ha quemado. Tengo que retirarlas de acá ahora mismo, las voy a retirar. Y, pero bueno, eso es lo que pasa en nuestro jardín, mi gente. Solo no desanimarse. Yo sé que todas estas cosas desanima. Han visto que mi planta estaba preciosa. Lógicamente que yo estoy triste, estoy desanimada. Pero, o sea, no desanimada al 100%, se puede decir. Decaída, mejor dicho. No desanimada, decaída por causa de lo que sucedió con mi planta. Triste, mejor dicho. Porque mi planta estaba preciosa, ¿no? Pero bueno, mi gente, todavía hay solución con esta belleza. Así que vamos a darle el mejor cuidado que podamos para que ella se recupere y esté bonita como la hija, ¿no? Entonces, mi gente linda, espero que este video también les haya servido a ustedes para que estén más pendientes de sus plantitas. Porque a veces pensamos que cuando le da algún hongo o algo, creemos que va a demorar, ¿no? Y no es así. Hay algunos hongos que son silenciosos. Ustedes han visto que ha estado preciosa. Pero ha ido lento, lento, hasta que yo me di cuenta por las hojas que estaban medias, algunas hojas medias extrañas. Es por eso que siempre yo les digo, yo entre cada seis meses o cada año, o en algunos casos, si las veo media rara, cada tres meses las estoy comiendo de sustrato. Y aprovecho en ver las raíces, porque normalmente se empiezan por las mías, por las raíces, ¿no? Por causa de que calienta mucho el sol el sustrato y también pudriendo por la parte de abajo. Bien, mi gente. Yo desde aquí les envío un enorme abrazo. Y que Dios me los bendiga, me los guarde y con nosotros va a ser hasta un siguiente video. Déjenme saber en sus comentarios cómo hacen ustedes, si tienen climas así como el mío, cómo hacen para cuidar sus suculentas y tal vez de esa manera me puedan ayudar. Bien, mi gente linda. Cuídense mucho. Bye, bye.